Gracias por acompañarnos. Leo de la Palabra de Dios. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, desdichado de mí, ¿quién me liberará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la historia de la cristiandad, ha existido un movimiento que sugiere que todo lo que se necesita para ingresar al cielo es una buena influencia positiva. Y Pablo señala dos veces que él había comprendido cuán bueno es Dios, pero a la vez hay otro principio en acción, otra ley, como la llama él, que lo mantiene cautivo en el pecado. No sé si has tenido la misma lucha alguna vez, pero creo que no serías humano si no la hubieses tenido. ¿Sabes qué es lo que es bueno y quieres hacerlo? ¿Y sabes que partes de tu vida no están en armonía con la voluntad de Dios y quieres ajustarlas? Pero parecería que eres arrastrado irresistiblemente a los mismos comportamientos destructivos vez tras vez. ¿Cuál es la solución, pues? ¿Qué puedes hacer para librarte? Aquí está la respuesta, tomada directamente de la pluma del apóstol. Dice, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tienes, en blanco y negro. Nunca podrás lograrlo por ti mismo. Escribió un escritor cristiano. Educación, cultura, ejercicio de la voluntad, esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera. Pueden producir una conducta exterior correcta, pero no pueden cambiar el corazón. Debe haber un poder obrando en su interior. Ese poder es Cristo. Por eso entregarnos voluntariamente a la misericordia de Cristo es siempre una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!